Ay, chiquitita, no seas arisca, mija Si no te animas, pa' que te arrimas Cuando nos vemos atrasito del huisayo No seas arisca, chaparra linda Tú eres la causa de que siempre me emborrache Con tu sonrisa me vuelves loco Y me enamoras poquito a poco Con tu sonrisa me vuelves loco Y me enamoras poquito a poco Y vámonos pa'l rancho, mija A comer pizcaya Si no te animas, pa' que te arrimas Si no te animas, no me andes alborotando No seas ingrata, mujer divina No ves que me traes pataleando y suspirando Con tus miradas nomás me incitas Pero las ganas no me las quitas Con tus miradas nomás me incitas Pero las ganas no me las quitas Ya me despido, corazoncito No te animas a regalarme tus besitos Mañana vuelvo para el huisache A ver si logro convencerte de adorarme Mañana vuelvo mi chaparrita A que me bese esa boquita Mañana vuelvo mi chaparrita A que me bese esa boquita 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 A que me bese esa boquita